De algunas de las comparsas que van a estar participando en los cursos de Perico que comienzan este fin de semana, comienzan el sábado y por espacio de nueve noches hasta el Carnaval Grande, se va a poder disfrutar del pasaje de cada una de las comparsas tenemos un total confirmado de 35, todos de la ciudad que comprenden las comparsas artísticas, murgas, embatucada las folclóricas que comprenden sallan, tinku, morenada disfraces individuales y alguna sorpresa más que vamos a estar teniendo de salta y de otro punto de la provincia, así que bueno, está todo preparado venimos a hacer la invitación a todos, que van a ser bienvenidos a Perico van a ser muy bien atendidos y bueno, está dispuesto desde la seguridad hasta el sistema sanitario, ya para que esto se pueda desarrollar y garantizar a la gente que pueda asistir la característica de Perico es que son gratis, son totalmente gratuitos los cursos así que se pueden acercar para disfrutar de esta fiesta 60 años que ya los cursos de Perico están funcionando, digamos, en nuestro municipio y bueno, la verdad que es una tradición muy arraigada a los periqueños y nosotros como área de cultura en el municipio estamos, por supuesto, obligados a mantenerla y bueno, hemos traído por supuesto acá a la capital escujeña todo lo que, un poquito de lo que vamos a vivir en los cursos de la familia a partir del sábado 16 ¿Esperan tener mucha convocatoria, mucha llegada de personas de todas partes de la provincia? Así es, tal cual, bueno, Perico fue, y calculamos que todavía lo es la capital de los cursos de los valles así que, bueno, sí, la concurrencia es masiva, ¿no? de toda la zona aledaña, Monterrico, el Carmen, Puesto Viejo, San Pedro, Güemes y por supuesto Salta que también viene a participar porque Perico se ha vuelto un polo, digamos, económico, comercial muy grande y bueno, aprovechamos toda esa movida comercial para invitarlos, ¿no? y participen de estos cursos gratuitos para toda la familia y participen de estos cursos gratuitos para que también se ha vuelto un poco más Gracias.